familia seguimos de regreso con más informaciones aquí en conectados con ana y noa y estamos señores con muchas informaciones como lo hemos tenido en el día de hoy max me gustó tu segmento milenial estuvo bueno me gustó tu segmento a la gente también porque lo escriben de una vez en las redes sociales mira max queremos aportar en este momento a la causa hay una niña de 16 años de edad que se llama ya nivel matos quien padece de hidrocefalia congénita y también tiene un rembo pulmonar esa niña su madre no está solicitando a ver quién sea piada y quién se une a la causa social aportando para ella una silla de ruedas la cual no tiene la forma de cómo movilizarla la niña ya no camina ya no habla la niña pesa bastante según dice la madre ya entonces la mantienen todo el tiempo en cama y obviamente eso ya le está comenzando a hacer daño a la niña y lógicamente también a la madre de manera emocional ellos están pidiendo que le hagan el favor a quienes tengan la facilidad de unirse a esta causa para donarle una silla de ruedas a esta niña de 16 años miren qué princesa de dios que que no tiene las formas de cómo ella movilizarse sola su madre ya ahí la pueden ver también en imágenes no tiene la forma de cómo tener esa niña en brazos todo el tiempo una niña ya de 16 años que sufrió de meningitis le dio meningitis y después entonces sufrió una hidrocefalia ahí con estos casos nosotros nos sentimos siempre bastante representados y también pues conmovidos porque siempre tenemos que hacer el bien sin mirar a quien nosotros somos portavoz en este momento para que puedan alguien tocarse su corazoncito y y llegar a hasta la familia de ya nivel matos o también a través de nosotros que nosotros somos el enlace de ellos para que puedan aportarle para esa silla de ruedas esa niña lo necesita con encarecidamente quien quiera comunicarse puede hacerlo al 809 3 77 12 53 que es el número telefónico de la madre recuerden ya nivel ya nivel matos es una niña de 16 años que necesita pues al igual que nosotros pues tener una vida aunque sea a través de una silla de ruedas porque como pueden ver en las imágenes está postrada en una cama durante todo el día y es bastante extenuante esa situación así es que lo que se quieran unir a la causa pues pueden contactarnos pueden escribirnos a nuestro dm o también llamar a la madre reitero el número telefónico 809 3 77 12 53 y aportar a la causa de ya nivel matos es correcto y más cambiando ya de tema ahí viene el estruendo político bueno se sienten las arisas política y lo peor de todo de manera prematura la brisa prematura prematura tanto prematura o legal les ganaron a los bebés prematuros